Carlos Alejandro Chacón, candidato a la Cámara por el Partido Liberal. Bueno, estamos en inicio o terminando esta campaña para las elecciones del Congreso de la República. Es un trabajo muy fuerte que se va haciendo en el norte de Santander. ¿Cómo va la campaña? Bueno, vamos trabajando duro. Aquí el que trabaja es el que le va bien. Yo no vengo trabajando tres meses de campaña como algunos. Yo vengo trabajando desde que me posesioné, ayudando a la gente, ayudando y haciendo la tarea bien, legislando. Yo pienso que soy uno de los congresistas en el país que soy autor de más leyes, que he sido efectivo además en sacar más leyes importantes y que le sirven a la gente y mejoran la condición de vida a las personas. Y estamos en el ejercicio de recordarle a las personas lo que hicimos, lo que trabajamos para recoger la cosecha de nuestro trabajo en el Congreso de la República. Pamplona, usted ha sido los congresistas que le ha trabajado. Lo hemos dicho que es como el hijo adoptivo de la ciudad, hasta apartamento tiene acá. Obras muy importantes. Podemos hablar del parque Aguera Gallardo, los tanques, la placa de huella Ulaga, que la conocí, que para mí no es una placa de huella. No puedo decir claramente que es como una pavimentación. ¿Qué se espera de la ciudad de Pamplona cuando siempre se dicen que los congresistas no trabajan y siempre aparecen en el día de las elecciones? Usted le ha entregado obras a la ciudad de Pamplona. ¿Qué espera de Pamplona? Bueno, yo espero sacar una votación importante. Espero que castiguen a los parlamentarios que vuelven sin haber hecho nada por Pamplona. Pero además no hicimos cualquier tipo de obra. Nosotros ayudamos a conectar Toledo y la Bateca con Pamplona, ayudando a gestionar con el Gobierno Nacional la Angelina, que es de la Bateca, Chichira y Ulaga. Ulaga ya terminándose. Y las otras dos vías en estos momentos deben estar solicitando por los alcaldes. Gestiones del Gobierno Nacional que hicieron conectar y reducir, y van a hacer reducir una hora los trayectos entre Toledo, la Bateca y Pamplona. Logramos en una lucha muy grande con Oscar, un amigo arquitecto de Pamplona, logramos sacar adelante un sueño que era mejorar el Centro Histórico de Pamplona, que inició con 9.800, pero la gestión debe ser de 20.000. Ese es solo el primer tramo. Eso es nuestro. Eso lo dejé yo en la Ley 1450 del 2011. Y después, junto con él, además, logramos en el crédito público el crédito por los 20.000 millones de pesos. El Ministerio de Cultura no optó por él. Oscar descubre en último momento eso. Y me llega a decir precisamente cuando estamos aprobando el presupuesto del próximo año, y logramos que el presupuesto directamente, sin crédito del Ministerio de Cultura, lograra hacer la inversión de los 9.800 millones de pesos, que fue la única obra de los tres proyectos a nivel nacional que tenía el Ministerio de Cultura por un crédito del BIP, y que no se pudieron hacer, pero esta sí se pudo hacer, porque como coordinador del presupuesto logramos que el Gobierno Nacional hiciera esta gran inversión. Yo les dije, además, cuando hablamos con usted, Peñuel, en la última oportunidad, le dije que yo tenía un sueño, y era mejorar los tanques en donde yo había jugado. Hoy es una realidad. En diciembre o noviembre, el alcalde firmó el convenio con el DPS para mejorar los tanques, una inversión de 2.700 millones de pesos, que sin interventoría serían 2.500 millones de pesos. El realce de todo el río Pamplonita que está generando inconvenientes en muchos barrios de acá por más de 3.000 y pico millones de pesos. Yo pienso que yo le he cumplido a Pamplona, pero no solo a Pamplona, a la provincia. En Silos hicimos gestión también de obras, en Chitagá hicimos gestión de obras, en La Bateca hicimos gestión de obras, en Toledo hicimos gestión de obras. Y en todos esos pueblos hay un alto reconocimiento de nuestro trabajo, porque fuimos los únicos congresistas que de verdad ayudamos a la provincia. Y yo no me considero hijo adoptivo, yo me considero el hijo de la provincia y de Pamplona. Porque usted sabe la ascendencia que yo tengo acá. Es que yo estudié acá, es que yo viví acá, es que yo estudié en el seminario menor en el Liceo Pamplona. Mi papá vivió aquí 12 años y fue magistrado del tribunal. Mi mamá arrancó como gerente de Gran Orral cuando llegó a Pamplona. Yo tengo hermana pamplonesa, yo tengo propiedad y casi que vengo por lo menos una semana al mes aquí a Pamplona. Estoy recordando la última visita a la ministra de Educación cuando lo decía públicamente delante de los congresistas y las personas que estábamos en Villarosario, en la Universidad de Pamplona, de la plata que usted había logrado para la educación superior. Pero me quedó como esa sensación que había sido como que el congresista de todo el país, diciéndolo, que había como empujado este tipo de temas. Sí, yo primero arranqué una discusión muy grande con la ministra, arrancando mi periodo de congreso. Después la ministra entendió que la pelea no era con ella, sino que era una pelea por la educación superior en el país. Y hoy somos unos grandes amigos, porque nos unimos para sacar adelante contra el propio gobierno. Bueno, casi la despiden. Contra el propio gobierno, generarle un punto más del impuesto del CRE, que era un impuesto para las grandes empresas de este país, iban a ser ocho puntos. Yo luché hasta que se colocó un punto más para que se le diera unos recursos a la educación superior. Y la ministra tenía unas grandes dificultades. Unas grandes dificultades con la educación superior por falta de recursos, donde pedían 100 mil millones de pesos, más adicionales a presupuesto. No solo no le dimos los 100 mil millones de pesos, sino con el punto del CRE que yo me inventé, que yo creé en la tributaria, como coordinador nacional de la tributaria, se generó un billón y medio de pesos para todas las universidades del país. Por eso soy reconocido por Ascún como el gran defensor de la educación superior en el país. A mí me gustan las luchas. Y he dado luchas. Esa es una de las luchas. Y a uno le complace mucho cuando hoy viene a los sitios y está recogiendo su trabajo. A veces uno se molesta porque mientras estamos en una reunión de estas, se paran otros al frente a hablar otras cosas que cuando no hicieron absolutamente nada, cuando estuvieron ni en el Congreso ni en el Poder. Y eso es triste. Es triste que personas que no han hecho absolutamente nada por Pamplona y la provincia se paren en el parque con una orquesta y con trago y con rifas a pretender que los cucuteños o los pamploneses o los de la provincia o los de Ocaña voten con ellos cuando nunca hicieron ninguna labor en la función pública. Lo hemos notado en la comisión en el Congreso de la República porque cubrimos y lo podemos decir claramente que usted es de los congresistas que es como el líder de este grupo de parlamentarios. Veo que lo buscan mucho en los debates que hacen en la parte política a los ministros cuando los invitan. Peña, lo que pasa es que yo critiqué mucho a los políticos. Yo venía de la academia y critiqué mucho a los políticos porque yo sentía que no trabajaban, que nunca trabajaban y no hacían nada, que ganaban muy alto sueldo pero no servían. Y como tenía esa percepción, siempre traté de cambiarle mi ejercicio, mi actividad y traté de luchar mientras estuve en mi actividad congresional para tratar de ser el mejor. Seguramente no lo fui, pero lo intenté. Traté siempre de hacer las cosas bien. En algunas cosas seguramente no lo hice como quisiera o como le hubiera gustado a la gente pero siempre lo hice de la medias buena fe. Y yo creo que los resultados se dan. Yo he sido catalogado como el mejor congresista de la Cámara de Representantes por mis propios compañeros, por mis luchas, por mi trabajo. Yo me llevo a las 7 de la mañana y salgo a las 11 de la mañana del Congreso. Yo me dedico al Congreso de la República. Yo entendí que el escenario y lo que la gente hizo cuando votó por mí era precisamente eso, que yo trabajara para la gente. Y yo concibo que el Congreso de la República es factible que cuando hace unos leyes pueda cambiar la condición de vida de la gente, mejorar las condiciones de vida de la gente. Y yo hice leyes que mejoraron la condición de la vida de la gente. Como lograr el sueldo mínimo de las madres comunitarias, yo soy el autor. Lograr que no haya IVA para venezolanos que lo están reglamentando en el norte de Santander para incentivar a que vuelva. Lograr que la gente ya no pague 7.700 pesos cuando mete la platica para sacar un recurso del cajero electrónico, sino solo pague 4.000 pesos. Lograr que ya no haya multas para cuando los ciudadanos pagan el crédito anticipado, que los bancos le cobraban una sanción por pagar el crédito anticipado. ¿Qué tal a uno en Colombia por pagar el crédito anticipado le cobraban una multa? Ese era nuestro país. Yo estoy tratando desde el Congreso de la República cambiarlo en algo. Y he logrado muchas cosas. Yo soy uno de los autores de la ley de primer empleo que generó, que es la ley que ha generado más empleo en este país y que le dio la oportunidad a las madres, cabezas de familia, a los jóvenes, a los discapacitados, a las mujeres de más de 45 años de volver a acceder al empleo. Pero nosotros hemos hecho las cosas bien en el Congreso. Y a veces le molesta a uno que la politiquería natural, la gente no entienda lo mal que hace cuando no deja que se pare un político nuevamente a darle promesas y nunca contarle lo que hizo ya en el periodo anterior. Yo nunca me paro a prometerle absolutamente nada a la gente. Me paro a decirle lo que hice en el Congreso de la República y por qué merezco que vuelva y voten por mí. Yo le quiero decir algo y usted conoce mi forma crítica de hacer periodismo y es la preocupación que tengo, Julio César Peñuela, con la ciudad de Pamplona. Por lo que usted le ha ayudado a la ciudad de Pamplona y que estamos hablando que no haya esa corresponsabilidad luego de la comunidad. Esa es mi preocupación. Aquí no pierde a Alejandro Carlos Chacón. Está perdiendo la ciudad de Pamplona porque eso va a ser un reflejo en las próximas campañas políticas para todos los políticos. A mí me dicen que yo soy equivocado por haberme dedicado tanto a ayudar a los pueblos que la idea era que se dediquen solo a trabajar en Cúcuta, en el área metropolitana, porque ahí se eligen. Y ese es un gran defecto. Yo espero que hoy castiguen a los políticos en los pueblos que no hicieron absolutamente nada y que premien a aquellos que logramos hacer gestión del gobierno nacional para que mejoraran sus condiciones de vida. Porque si no, esto no va a cambiar. Si no, van a decirle y se van a burlar de uno como se han burlado todos estos dos años que para qué trabaja uno tanto por la gente si la gente igual cuando llegan le dan dos pacas de cemento y se olvidan que uno ayudó o que uno fue buen congresista. Que da lo mismo ser bueno que ser malo. Y eso la gente tiene que mirarlo. La gente es la que ha dañado el ejercicio de la política. No los políticos. La gente es la que dañaba el ejercicio de la política porque no está valorando a los buenos políticos sino sólo a aquellos que llevan con dávidas a comprar la conciencia de la gente. ¿Sabe que estoy pensando que estas elecciones se van a definir en los municipios? Si se definen los municipios los voy a barrer porque yo he servido a los pueblos. Yo me he dedicado con un sacrificio personal y familiar a ayudar a la gente, Peñuela. Y por eso a veces dicen que uno es mal geniado en ocasiones. Es que a uno le molesta de verdad definitivamente que tengan cinismo para pararse en una tarima a decirse otra sarta de mentiras a la gente y que la gente no tenga la conciencia ni siquiera se paran a decirle que no sea mentiroso o diga usted qué fue lo que hizo. En la política la gente tiene que empezar a pensar. ¿Por qué yo ayudo tanto la educación superior? Porque quiero hacer que muchos más colombianos en este país puedan capacitarse, prepararse para que piensen más no sólo en su actividad profesional y personal sino que también piensen más en el ejercicio de la política. Es bien difícil que a una persona preparada, capacitada le puedan comprar su conciencia con una paca de cemento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!